En este vídeo vamos a enseñarte a cómo guardar un archivo Excel a PDF. Voy a estar censurando este documento ya que este documento no es mío, es una persona que me pidió que le ayudara con este tema y preferí utilizar su archivo para enseñarle de una mejor manera y poder entender este tema. Esta persona me dijo que quería enviar este PDF, pero al enviarlo a otra computadora, estos le dicen que todo se descuadra, que las letras no aparecen en donde deberían, etc. Para ello vamos a ir a un archivo y tenemos que ir aquí donde dice guardar como, no a donde dice guardar, sino que en guardar como. Vamos a elegir en donde queremos guardar el archivo, lo vamos a ir a examinar, lo vamos a guardar en la carpeta y aquí donde dice tipo vamos a elegir PDF. Elegimos PDF y elegimos si lo queremos optimizar en estándar o tamaño mínimo. Yo lo voy a dejar en estándar. Yo lo voy a quitar esta donde dice abrir archivo tras publicación, lo voy a quitar y le vamos a dar a guardar. Ahora, es importante que como lo guardamos como, nuestro archivo original sigue intacto, así que nosotros podemos tener los dos archivos sin problemas por si el del PDF no sirvió. Y aquí estamos viendo el archivo que yo lo voy a abrir con el navegador. En caso de que tú lo tengas un programa en especial, lo puedes abrir con el programa en especial. Y aquí ustedes no pueden ver exactamente, pero yo lo estoy viendo bien ya que lo estoy censurando. Pero todo el archivo quedó totalmente igual.